La gente acaba de ir para el territorio Jumabeta, entonces en algún momento está en el próximo año En el año 2008 está Inamapájita desplazado Jumabeta Pues como Bogotá no es tan pequeño, es una ciudad grande, muchos no conocen quiénes son, por qué indígenas, de a dónde vienen, a dónde están y para dónde van. El gobierno nacional, la sociedad, debería respetar a los pueblos indígenas, venimos con otras costumbres. Hoy en día toca pelear con las instituciones para que me atienda, para que me dé algo, sabiendo que es un derecho, ser indígena a veces no discriminante, quiera o no las instituciones. Necesitamos unos componentes económicos, unos componentes espirituales, culturales, recojamos esos íntimos y comenzamos a trabajarlos de nuevo. Eso es lo que hay que construir, volver a las raíces. Desbarataron todo el mundo, y luego dicen que los indios son retrasados, cuando lo único que quieren hacer es llenarlo de cemento por doquier. Nosotros creemos que tenemos muchas capacidades, muchas virtudes para aportarle a Colombia. Desbarataron todo el mundo, y luego dicen que los indios son retrasados, que los indios son retrasados, que los indios son retrasados, que los indios son retrasados. Desbarataron todo el mundo, y luego dicen que los indios son retrasados, que las visiones son retrasados, que los indios son retrasados, que los indios son retrasados, y que los indios son retrasados, que la mis�로 se lesoneteen. O ferda, ya que los indios son retrasados, que los indios son retrasados, que los indios son retrasados, ¿qué tal cual se han despañado? Gracias por ver el video.